Mi historia es de pinga, tú tenés que hacer jugo con la china que la vida te brinda Amaneciendo en la calle, mi mamá me dejaba afuera Y hoy, ya se sapo esa callejera, soy el que está manteniendo mi familia entera Y a heavy se siente que te pidan una foto, lo mismo que en el barrio antes te decían el loco Yo no le paro y disparo con mi bumbum y digo no es que yo soy raro, es que tú eres muy común Yo conozco gente con pelas calientes que son más decentes Que muchos presidentes la roban un montón del verdadero tigueraje Casi todos mis amigos tienen tatuajes, yo prefiero juntarme con gente que trabaje Y no con políticos que roban abajo de un praje Que soy un delincuente, ven, dímelo de frente Tengo tigueraje, pero soy decente Tengo tigueraje, pero soy decente Tengo en el mismo camino con zapatos diferentes Tengo tigueraje, pero soy decente Critican de donde salimos en el género urbano, en vez de aplaudirnos porque progresamos Alampi lo quieren censurar porque su letra es vulgar, no fue él el que aprobó la reforma fiscal A secreto lo critican por lo de la menor, pero eso no es peor que lo de la barrigol Los raperos no tiramos, eso es algo típico, pero nos robamos Ahorita me meten preso por hacer esta canción A vaqueros no lo pelaron, encontré su religión Los jóvenes somos el futuro, Balaguer tenía razón Nosotros somos los líderes de esta generación Que soy un delincuente, ven, dímelo de frente Tengo tigueraje, pero soy decente Tengo en el brazo, tengo tatuaje, diste la gente Tengo tigueraje, pero soy decente Tengo en el mismo camino que un zapato diferente Tengo tigueraje, pero soy decente Yo conozco gente, retípe la caliente Te descuida fácilmente el telón Ay, si al muerto Activo, moquichivo con los ladrones que vivimos En el país de los zapagones Son los malos que pasan, la culpa es del reggaetón Y entonces, 4% la educación Los cuartos de lado es de eterna que tiene el país Tuyo que me lo rodee, écheme la culpa a mí Todo lo que tú quieras, total, que me importa a mí Que soy un delincuente, ven, dímelo de frente Tengo tigueraje, pero soy decente Tengo en el brazo, tengo tatuaje, diste la gente Tengo tigueraje, pero soy decente Taman el mismo camino que un zapato diferente Tengo tigueraje, pero soy decente Yo conozco gente, retípe la caliente Que si te descuida fácilmente te lo pongo Un chamaquito millonario, nueve El poeta callejero El animal y más freaker Baila un pecado Siempre llevarte de tu lobo DJ Wolf El masaje en la calle El masaje en la calle La gasolina pa' arriba La gasolina pa' arriba La gasolina pa' arriba La gasolina pa' arriba La carona medicina La carona medicina La carona medicina La carona medicina Cuarto de lado es de eterna que tiene el país Tuyo que me lo rodee, écheme la culpa a mí Es verdad, venía a ti Con lo que tú quieras, trata el que me importa a mí El maestro Milo Peñaló